Hoy vamos a actualizar nuestra aplicación de seguridad a la última versión global en español y con un link directo para que lo puedas descargar sin ningún problema. Además va a venir con una versión del Game Turbo super estable, así que si quieres saber de qué se trata pues no te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video. E iniciamos rápidamente con este video y lo que les voy a mostrar es la nueva aplicación de seguridad que he instalado aquí en mi dispositivo y es que va bastante bien. Recordemos que la aplicación de seguridad tiene un convenio con Abbas y así que cada vez que le des un análisis de seguridad, que por cierto te recomiendo darle cada cierto tiempo, va a empezar a escanear si es que tienes virus o no y además te viene con esta nueva animación que va bastante espectacular y como tú puedes leer por aquí abajo dice desarrollado por Abbas, así que recuerda que Xiaomi tiene un convenio con Abbas para que tus aplicaciones, para que tu teléfono esté completamente seguro. Por cierto, si te quedas hasta el final del video te voy a enseñar a quitar estos molestosos anuncios que te vienen en tu teléfono de Xiaomi. Y muy bien, vamos a instalarlo entonces, aquí yo ya lo instalé en mi teléfono personal como tú puedes ver, incluso vamos a ver la última versión que tengo aquí instalado en este teléfono y es la 7.9.2. Lo voy a hacer ahora la actualización en este otro teléfono de Xiaomi en el Redmi Note 11 para que veas que está funcionando también en la gama media y es que voy a mostrarte primero en qué versión de seguridad estoy. Y es que voy a poner la aplicación de seguridad por acá y vamos a ver dentro de info de la aplicación en qué versión estoy. Yo estoy en la 7.7.3, mientras que aquí ya estoy en la 7.9. Así que por aquí a un costadito que vamos a actualizar a la aplicación de seguridad juntos. Muy bien, aquí estamos entonces con el Redmi Note 11, mientras que aquí ya lo tenemos instalado en el Xiaomi 13 Lite, mi teléfono personal. Así que vamos rápidamente al link que les voy a dejar aquí abajo en la descripción del video. Y va a ser un link así como este, un link directo, sin anuncios, sin acortamientos, nada. Link directo, mi seguridad GL, que es global-fersabala. Recuerden que es la última versión, así que solamente vamos a hacer tap en la opción azul y va a empezar rápidamente la descarga. Aquí dice, mi seguridad GL-fersabala directo. No te va a salir otra descarga, no te preocupes, descargar de todos modos. Y solamente tenemos que esperar la descarga. Recuerden chicos que esta aplicación de seguridad es la que se encarga del Game Turbo, del análisis de datos basura y de escanear cada aplicación que se instala dentro de tu dispositivo para ver si es que tiene o no virus. Y como vimos hace un momento, recuerda que tiene convenio con Avas, así que tu dispositivo va a estar bien seguro con esta actualización. Y ya terminó la descarga, como podemos ver aquí, archivo descargado. Así que lo voy a dar directamente desde aquí en abrir, no hay ningún problema. Voy a ponerlo aquí en instalador de paquetes y me sale que, como ustedes pueden ver, es una actualización. Me sale para actualizar, así que lo voy a actualizar. No se preocupen si es que piensan que es algún virus o si después de esto su dispositivo no va a seguir actualizando. No hay ningún problema, esta es una aplicación legal de la Xiaomi. Recuerden que una vez instalada lo va a analizar. Recuerden que es con la aplicación de Avas, así que no tienen necesidad de descargar otro antivirus en su Xiaomi porque ya viene el que viene con la aplicación de seguridad desarrollado por Avas. Recuerden que hace un momento les dije que les iba a enseñar a cómo quitar los anuncios que nos aparecen al final de cada registro o escaneo que hacemos de nuestro dispositivo. En este caso creo que ya no me aparece. Voy a quitar esta parte de aquí. Y aquí podemos optimizar de alguna vez el sistema. Hay que aprovechar una vez que estamos dentro de la aplicación de seguridad para hacer todos los pasos que nos pide. Y muy bien, como ustedes pueden ver, ya salió optimizado. Así que vamos por aquí y vamos a quitar los anuncios. Y es que en esta página principal de la aplicación de seguridad podemos ir a la tuerquita de arriba y vamos a desactivar la opción que dice recibir recomendaciones. Esta de aquí tenemos que quitarla y de esa manera ya no nos va a salir ningún anuncio, ninguna recomendación de la aplicación de seguridad. De esa manera vamos a tener una aplicación bastante limpia. Aquí solamente nos sale alguna de las funciones que tiene la aplicación. Y recuerden que esta aplicación es la que se encarga del Game Turbo. Así que si yo ingreso a Game Turbo, vamos a tener un Game Turbo bastante actualizado. Y también chicos, con la corrección de bugs, con la corrección de errores que vienen en las versiones anteriores. Esta es la versión del Game Turbo que nos viene por defecto. Así que va a estar bastante bien, bastante fluida. Y esta aplicación de seguridad, recuerden que es la última actualizada en español, versión global para tu dispositivo de Xiaomi. Y si te gustó este video, no olvides darle manito arriba, suscríbete en el botoncito de aquí de abajo o por aquí al costado. Y antes que me preguntes por el wallpaper, lo puedes encontrar estos y muchos otros más en el canal de Telegram. Conmigo será hasta la próxima. Yo soy Forza Vala. Chao, chao.